Bienvenidos a la fase número 10 Bienvenidos al puesto número 10 del torneo de AOS Estoy yendo en dirección contraria Como estaba diciendo, bienvenidos a la fase número 10 del torneo de Hades Yo soy Magister Magus Y esto es Kingdom Hearts Final Mix Y se está quedando sin vida poquito a poco Vale, ahí No está haciendo daño, vamos a intentar evitar que nos dé otra vez Nos seguimos haciendo daño a pesar de... ¡Au! ¡Au! ¡Aquí viene! Y se queda estuñado Y seguimos haciendo daño a la fase número de Hades Ya falta menos para acabar con él Esto es un problema porque está atacando a todos Volvemos a lo que estábamos, Hades ¿Quieres dejar de atacarme, Hades? Maldita sea Vale ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, una vez le pillas el tranquillo y te das cuenta de que no es inmune a nada Simplemente que tiene mucha vida Este jefe es muy fácil Ahí ¡Oh Dios santo, chicos! ¡Oh! ¡Buen golpe! ¡Oh! 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 Vale El jefe Hades no es tan difícil se pondrá lanzallamas se pondrá haciendo lo que quiera Estoy concentrado eso sí por eso estoy hablando tampoco porque este jefe no es moco de pavo pero tampoco es tan difícil como para... Solamente tienes que aprenderte su patrón a lo mejor es porque es así con todos los jefes ay no 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 au eh divertid mucho no atacar contigo se hace daño a sí mismo y claro hecho al fin al fin bien bueno gravedad ascendido a gravedad más más y un informe de ansem vale pasamos a la siguiente fase del torneo fiesta nocturna vale 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 voy a ver si consigo subir de nivel más estoy a punto de terminar la copa de hades o me lo parece a mí el requiem no sé yo no mucho de música pero supongo que si la música y la magia tienen a veces cosas en común como los bardos y y las clases que utilizan música y magia como los bardos a ver a ver a ver hechicero de pacotilla donde estás ha estado a punto de hacer paro ahí Donald pero en serio me estoy dando cuenta cada vez más lo útiles que son mis compañeros ajá solo por si acaso solo por si acaso y como habíamos practicado vemos al débil le pegamos una paliza ahí no este no vale chico capullo ah no he tumbado algo pero no sé a qué a ver tú ah ha aprendido locura que leches ya está vale vale las setas locas a ver piro electro y me he equivocado les he dado los tres ah podía haber utilizado no me da nada por por ayudarles buena estrategia así que ahora pierdo he perdido mana y no he ganado nada la próxima vez atacarles tormenta negra bola x y sombra x y bola oscura x pues será lo de que no parezcan que no dejen de aparecer sin corazones hasta que explote la pantalla supongo la última vez que lo conté eran 15 sombras y como máximo 15 sombras y 15 bolas oscuras y estamos en medio de la tormenta estamos en el ojo de la tormenta oscura he gastado he gastado mi mana he gastado mi mana no debería haberlo hecho me pregunto como se conseguirán los otros ya tengo el máximo en aero pero tengo aeronga o aeroa vale estamos en el puesto número 4 están utilizando aero pero están utilizando están utilizando hechizos de aire pero están utilizando hechizos de aire de un elemento de una manera diferente a la que a la que las utilizamos nosotros están utilizándolos de manera ofensiva esto ya está eso ha sido demasiado fácil todo tropa sombría wyvern brujo y defensor vale a por ellos pues primero el brujo que es el que desaparece y luego vuelve a aparecer y eso me molesta un poco vale este no para de lanzar tormentitas y rayitos y y poquitos es que los brujos existen que se teletransportan y no puedes darles una paliza constante son muy molestos hay hay vale tú fuera tú fuera me quedas tú qué mono me taca con las patitas a veces te olvidas de que son criaturas que son capaces de matarte o de quitarte el corazón de manera literal o metafórica metafóricamente bueno como la manera en la que quitan los corazones los los sin corazón la manera en la que te roban el corazón que son capaces de robarte el corazón pero algunos también son capaces de robarte el corazón entendéis lo que digo por lo de que son muy monos bueno hecho batallón final bola oscura estrella angelical e invisible venga suelta ahora vuelven a aparecer más salgan visibles vale aquí vienen oh los santos son muchos luminosos son muchos angelitos esto da miedo son muchos angelitos y esto me da un poco de miedo buffy gana defensa esto está chupado venga vamos vale vale ya está ya está venga no 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 hay razón por la que debáis ahí hazme lo tuyo y ya está esto se va a poner difícil esto tiene un fin estas batallas tienen un fin tienen que tenerlo porque si no me voy a enfadar muchísimo como ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está chupado Esto está chupado Venga, venga, venga Podemos con él, podemos con él Ya falta poco ¡Ya está! Copa de Hades terminada Copa de Hades terminada, damas y caballeros Esto ha sido un logro Esto ha sido un logro que nadie os diga lo contrario Lo hemos conseguido Y le dan el título a Donna Si ya sabía yo que algo iba a... ¡Hala! Te hemos congelado el pelo También te hemos dado una paliza a ti, Hércules ¡Trio implacable! ¿Trio implacable? A ver, estará en Sora Locura La fuerza del personaje aumenta cuando le queda poca vitalidad Las técnicas aplicadas con armas ganan un tremendo poder El triunfo no se esfuerza si descarga todos sus puntos de magia sobre el enemigo Vale, solamente quiero uno más Solamente quiero un punto de habilidad más para poder utilizar locura Porque eso sé que va a ser muy útil Bueno, después de esta victoria Está ahí Supongo que fuera estará Donde pone que soy el primero Y bueno, después de esto Creo que Lo he hecho bastante bien Creo que me merezco un like Por favor A lo mejor no Pero por favor Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo